El trabajo muy lindo y espero que lo vaya a continuar aquí en nuestra zona. No importa, no importa. ¿Todo todo lo que puede ser más feo? ¿Tiene la manera de que el gobierno? ¿Ahora mismo? Tengo la idea, tengo que salir a Japón. Esto no me hace poco, pero vamos a regresar. Pero yo también, creo que hay mucha... ...los movimientos. Es buenísimo. ...de la música nueva y la gente joven que tiene su programa. La serie internacional que lo dice en 2018... ...había acercar la producción musical cubana a los estándares internacionales... ...y favorecer su producción en este contexto. Por ello, Marta Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música, precisó. Realmente la producción que se ha presentado este año ha superado toda la significativa. ...de la música nueva y la gente joven que tiene su programa. ...de la música nueva y la gente joven que tiene su programa. Para poder dar espacio...